amigos miren ahora les voy a enseñar otra yarda más que estoy haciendo acá chiquitilla llena de vecinos muy cerquita a la calle también hay que tener mucho cuidado las personas que van por acá si no les sopla hojas en sus carros se pueden enojar así que hay que tener mucho cuidado amigo miren amigos como el parqueo acá está muy cerquita de los vecinos miren hay mucho cuidado cuando uno sopla ve entonces esto es lo que yo hice miren para no tener problemas con los vecinos yo rastrellé todo y tito miren para meter todas las hojas para al lado de y adentro la propiedad del señor para no tener problemas con los vecinos miren porque ellos tienen limpio y miren pero si después imagínense dios no lo quiere se va a una una hoja o algo a veces se ponen a reclamar por eso pero miren por hoy les quería enseñar hay que tener unos cuidados siempre lo más que puede bueno amigos gracias adiós